hola panitas gustan bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y si hoy vamos estar reaccionando al aso plástico así que veamos a ver qué tal no man muy bueno y lazo también no 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 la voz que tiene es impresionante me super encanta al igual que la letra y que él a la seguía a ver pienso qué son esas personas que nos tratan como plástico no como juguetes lamentablemente no lazo no 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 hay que maltratarse y no no definirse nunca así si la otra persona no te quiere problema suyo si te gusta es problema suyo pero se jode aquella persona porque estará perdiendo algo súper valioso los escenarios vamos las o aplausos para las o boludo al fin dijo algo coherente a no sos aire ni sos medicina todo chupas esa mandarina como diríamos acá en argentina no sé ustedes pero yo todavía no supero ojos marrones que tenía que ver con este tema nada pero qué es nada muy bueno que tengo que decir en un solo en un solo plano increíble todos los instrumentos estuvieron maravillosos espectaculares una letra la voz de lazo realmente me super encantó tiene un es muy no es lenta quiero decir es muy muy movida tampoco es triste no me super encantó no tengo nada que decir si quieren que siga trayendo al lazo de en los comentarios y nosotros nos volveremos encontrar en un próximo vídeo pero entonces no deje de sonreír y disfrutar la vida bye